Este es el ritmo automático Te quiero conmigo en mi cama Tú dices que no valgo nada No niegues que es divertido Disfrutas el sexo conmigo Let's go! Al fuego baby, I'm always on control Tú dices que no valgo nada Tú dices que no valgo nada No no drama, drama I'm so damn happy, baby Gonna be a dirty mama Tú dices que no valgo nada Tú dices que no valgo nada I'm fucking crazy I'll give you what you want Tú dices que no valgo nada No no drama, drama No no valgo nada No no valgo nada No valgo nada Dame mi ritmo automático Tú dices ritmo automático Este es el ritmo automático Dame mi ritmo automático Automatico Automático 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 Dale chico Si te gusto, no te culpo Esta noche te daré la del pulpo Come on Yes Don't be so dramatic This is not forever No, I don't wanna be your girl Just want you in my bed Don't be so dramatic Boy, you're not the only one Keep on moving if you can My rhythm, oh, I don't